La Casa Bolívar La Casa Bolívar es un proyecto que levanta el movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Vamos a cumplir ya cuatro años en mayo, justamente. Este espacio nosotros lo sentimos necesario desde los inicios, que fue un lugar desde donde pudiéramos fortalecer la solidaridad, la integración, la lucha política, nuestra lucha política, pero fundamentalmente en lo que tenía que ver con el trabajo de los hermanos pueblos latinoamericanos. En eso hemos estado trabajando, hemos sido facilitadores, hemos sido organizadores. Nosotros, obviamente, como Casa Bolívar nos declaramos opositor a este gobierno que se ha iniciado hace poco en cabeza de la señora Bachelet. Sentimos que es un proyecto de continuidad del neoliberalismo. Sentimos que no se van a poder hacer realmente las reformas importantes que requiere este país para lograr un país de mayor justicia social. Por tanto, nosotros combinamos nuestros quehaceres como Casa Bolívar en lo que es, obviamente, la lucha en nuestro país por llegar a tener algo parecido de lo que ustedes ya están construyendo. Y, por tanto, nosotros estamos trabajando con estudiantes, con trabajadores, en las distintas instancias, y fundamentalmente siempre propiciando que estas organizaciones, coordinaciones, en fin, sean de unidad. Si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra. Si yo no tengo lugar, 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 si yo no tengo lugar Y yo soy la hora que vengo Y yo soy el rostro de la revolución Porque de la revolución somos tantos y todos Pero sí quiero que si algo está cercano al rostro de esa revolución No solamente de la bolivariana, de la venezolana Es la revolución de Latinoamérica, que es la revolución humana Son estos tres jóvenes Y gustan acercarse por ahí Y qué bueno poder reunirnos casi en familia Agradecerle a la directora del centro No conocí el centro Pero aquí se irradia Latinoamérica y aquí se irradia humanidad Y aquí se irradia la historia bonita La historia bonita de Latinoamérica Esa historia tan buscada, tan maltratada Pero que cuando ocurren estos hechos tan hermosos Tan llenos de espíritu, de esperanza Porque al fin y al cabo Latinoamérica Ojalá muy temprano o más temprano que tarde Puedamos decir que ya no somos el continente de la esperanza y del futuro Sino que somos el continente del ya Pero para eso hay que resistir mucho Y hay que luchar mucho Y dentro de esa lucha Dentro de esa lucha, por supuesto, resalta Porque creo que no hay más rostro de esperanza en la humanidad Que el rostro de un niño Y que el rostro de un joven Y sin más Son jóvenes Que se dedican y han entregado ya su vida a una profesión Quizás la más humanista Quizás la más entregada, quizás la más bonita de todas las profesiones La profesión de la medicina Porque al fin y al cabo Para que haya humanidad Tiene que haber seres vivos Y para que haya seres vivos Tiene que haber médicos Tiene que haber medicina Así que Nuestras felicitaciones Nuestro agradecimiento Porque ustedes dejaron su familia por algunos años Para ir a hacerse indistintamente Que sea en Venezuela o Cuba O en otro país del mundo Pero hacerse de una profesión Y con las características que es esta Que la Escuela Latinoamericana de Medicina entrega Fueron muchos años lejos de nuestra patria Pero también al llegar acá a Chile Hemos entendido que también Habíamos adquirido otra patria Y cuando me refiero a otra patria No es solo a Venezuela Sino que es la patria latinoamericana La patria mundial La patria que son Cada persona que sufre a lo largo del mundo Por un sistema neoliberal Totalmente injusto Abusivo Que ha hecho que nuestra raza Nuestra especie Viva en situaciones muy precarias Lo vemos a nivel global Cuando yo hace un tiempo atrás Leía una frase que me pegó mucho Que decía Un médico que no sabe o no entiende De almas y de corazones Nunca entenderá de cuerpos Y reafirmamos nuestra bienvenida A nuestros tres hermanos, hermanas Reafirmamos nuestra bienvenida A esta gran patria de Chile A estas tierras que forjó Salvador Allende Lautaro, Miguel Enríquez Luis Emilio Recabarre Clotario Obrecht Y que ojalá acá Puedan cumplir esa labor sagrada Que es curar y salvar vidas Sobre todo a nuestro pueblo Y ayudar a construir La gran Colombia La gran patria de nuestra América Así que compañeros Los invitamos a todos A celebrar un vinito de honor Esta gran bienvenida A todos estos tres compañeros Muchas gracias 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 Gracias